¿Cómo debemos preparar? La importancia que tiene en toda negociación sabernos preparar. Mucha gente se equivoca, mucha gente piensa que lo más importante en una negociación es tener una buena oferta, el ir a pedir, el ser agresivo. Eso puede haber sido hace 40 años, 80 años, pero no ahora. Vamos a ver cuáles son los puntos más importantes. Les vamos a dar cuatro secretos, cuatro puntos que trae la Universidad de Harvard, que lo están haciendo ahora, de que nos va a ayudar realmente a darnos cuenta por qué es importante negociar. Saber negociar es indispensable hoy en día. ¿Para qué? Para tener un mejor salario, para tener mejores clientes, para tener mejores proveedores, para tener una mejor comunidad. En realidad, todo esto es gracias a que podemos discutir, podemos hablar, podemos resolver un problema. La preparación es un paso previo. En el libro, nunca temas negociar. Hago bien, bien claro que el tema de la preparación es el paso previo al proceso. Mucha gente confunde lo que es el proceso de negociación con la preparación. La preparación no está dentro del proceso de negociación. Acuérdense, nunca temas negociar. Te va a ayudar mucho a darte cuenta de esto. ¿Por qué? Porque cuando vos estás preparándote, vas a aprender y vas a ver varias cosas en la preparación. Pero eso te va a servir en todas tus negociaciones. Entonces, una preparación te puede servir para 4, 5, 6, 10. Eso es importantísimo que lo pensemos y que lo tengamos bien, bien, bien en claro. Lo que queremos es brindarte la mejor información de cómo negociar. Cómo negociar con gente difícil. Cómo negociar con narcisistas. Cómo negociar con gente que realmente no nos hace la vida fácil. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a negociar. ¿Por qué? Porque si no te preparas, mucha gente cree que no te hace falta. Tienes malas relaciones de trabajo. Una de las cosas que van a descubrir es que mientras más te prepares, mientras más trabajes, más te va a ayudar en tus relaciones. La relación es algo clave para la felicidad de uno. Entonces, vos fíjate acá en esto. Vienes de la Universidad de Harvard. Dice, no nos preparamos a fondo. ¿Y cuál es el tema? Y fíjense si no se confunden ustedes también. Cuando nosotros conocemos de algo, cuando tenemos una opinión firme de algo, nosotros creemos que estamos preparados. Y no es así. Prepararse en negociación es más, es tomarte el tiempo para analizar varios aspectos, que son los aspectos que yo te quiero mostrar. Es muy importante estar preparado y muy importante estar analizando estas cosas. Y fundamentalmente, yo quiero que hoy, hoy todos juntos veamos que el negociador agresivo no sirve. ¿Quién es un negociador agresivo? ¿Pique? Porque, todos lo sabemos, traer mujeres a tu casa y ser infiel es una forma de ser agresivo contra parte, una forma narcisista de una persona muy agresiva. Si vos estás en una sociedad con alguien y esa persona te roba dinero, esa persona está haciendo cambios, esa persona hace cosas que no está siendo fiel al estatuto, a la ordenanza de tu empresa, y eso está mal. Tenemos que empezar a ver que es indispensable que unamos los intereses nuestros con quién, con los intereses de la contraparte. Y lo vamos a hablar, lo vamos a ver, ¿para qué? Para darnos cuenta de que, ¿cuáles son estos aspectos? El primero, que viene de un profesor de la Universidad de Harvard, nos habla de la importancia que tiene el prepararme para improvisar. Y mucha gente se ríe de que dice, no, no, bueno, vos sos un improvisado, y lo ven como que no es algo importante. Está de más decir que es muy importante. Y yo te digo, la última vez que fuiste a negociar, y supiste todos los puntos que el otro habló, la negociación era un camino de dos vías, entonces tenemos que ser muy conscientes, y darnos cuenta de que las cosas van a ir a cambiar. Lo único que no cambia es el cambio, preferencias, opciones, relaciones. Yo no puedo controlar a la contraparte. Entonces, acuérdense esto, tengo que estar preparado, preparado para esa improvisación. Esos son puntos claves de que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que ver cómo yo voy a estar, durante mi trabajo voy a estar improvisando, pero es parte del plan. El segundo es optimizar tu estrategia. ¿Vamos a trabajar en qué? Y vamos a hacer un análisis como en el ajedrez. Antes de mover una pieza, ¿analizas cuál es lo peor o lo mejor escenario? En la negociación tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que trabajar de forma tal de que antes de mover una pieza, tenemos que estudiar. Si digo esto, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que pasa con la gente que tiene mucha ira? Que la gente que está muy nerviosa, que está muy agresiva. ¿Qué es lo que hacen en la negociación? Cometen los mejores errores que se van a arrepentir toda su vida. Los mejores errores que esa gente comete, los comete ahí. Si tenemos que tener cuidado, optimizar mi estrategia, tengo que trabajar en eso. Una estrategia rígida va a resultar inútil. Para ser duro como un roble, tengo que ser flexible como un sauce. Quieres ir lejos, querés trabajar con alguien y tenés que tener cuidado en esos detalles. Quiero que tomemos nota de estas dos cosas, la improvisación y la optimización de la estrategia. Estas dos son de Harvard Business School, la escuela de negocios de la Universidad de Harvard. Estos dos puntos. Ahora vayamos más adelante a ver secretos. Ustedes se dan cuenta de la importancia que te va a traer mañana, cuando estés negociando, cuando estés utilizando este tipo de estrategia. Quiero que las pienses, que las pienses. Hay algo que siempre nos da miedo. ¿Nos da miedo qué? No cumplir con tus intereses. Que alguien no te cumple o que vos no puedas cumplir. Entonces, ¿cuál es el punto general? Tenemos que tratar, la justicia y la ecuidad. Tenemos que tratar de buscar eso en toda negociación. Y vamos a irlo viendo cómo nosotros podemos obtener eso. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones? ¿Cuándo se quiebran las relaciones? Muchas veces no nos damos cuenta, pero es clave que pensemos. Hay dos puntos. Una parte de relación con la contraparte y la otra es el dinero. Entonces, si yo tengo mucha más presión, ¿no es cierto?, en el dinero, hago que el dinero suba, suba, porque quiero más dinero, a lo mejor estoy dañando la relación o a lo mejor a la inversa. Me interesa más la relación, me interesa una relación a largo plazo. Entonces, no le doy tanta importancia al dinero. Entonces, son dos cosas que juegan en posiciones opuestas. Pensemos en eso, que nos ayude a darnos cuenta cómo podemos descubrir ese balance, cómo podemos descubrir ese equilibrio que tanto nos va a ayudar a generar mejores acuerdos, ¿no? Roddy, muchas gracias. Bueno, Roddy acaba de decir la hoja de preparación. Si ustedes ven, ustedes ven, en cada video hay una hoja, hay una hoja, esta hoja de preparación, la pueden bajar, es totalmente gratuita, la pueden bajar, esta hoja, estas 10 preguntas les va a ayudar a poder hacer cualquier tipo de negociación. No nos olvidemos que tenemos que tener cuidado con la relación. Si sos muy agresivo en el precio, si sos muy agresivo en cualquiera de las condiciones, por eso te digo, flexibilidad. ¿Te acuerdas que hablamos? La flexibilidad y la improvisación. Preparate para improvisar, no dañes. Lo constante es el cambio y la estrategia tuya, ¿no es cierto? No seas tan rígido. Todo eso te va a ayudar a tener una mejor negociación. Vamos a otro punto. Fíjate, sientes desconfianza de que no cumplan. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿No? ¿Es algo normal o no? Es algo normal que nos pase eso. Por eso mismo tienes que tener una hoja de ruta. Acá está tu hoja de ruta. Bajá esta hoja. Esta hoja de ruta te va a ayudar a poder trabajar. Cuando nosotros estamos pensando, la desconfianza te va a atacar y la única forma de poder asumir esa desconfianza es empezar, tenés que desglosar y empezar a trabajar en distintos puntos. Distintos puntos donde la contraparte puede comprometerse con vos. porque muchas veces nosotros creemos que en toda negociación lo más importante que necesitamos es la confianza. Y te digo una cosa, eso es mentira. Eso es una gran mentira de gente que no sabe de negociación, gente que se cree que la confianza es lo que vos necesitas prepararte. ¿Cómo vas a lograr que la contraparte se comprometa? No te olvides, Shakira es lo que necesita, confiar en Piqué si es una basura. Bragueta suelta, Bragueta suelta en Barcelona o donde esté, ella no puede. Entonces, ¿cómo construís eso? Porque te das cuenta del ejemplo, claro, Bragueta suelta nunca lo vas a dominar. ¿Cómo hacemos? Entonces, Shakira nunca va a poder tener una relación, nunca va a poder, no, lo que tiene que hacer Shakira es, en un ejemplo bueno, es agarrar y trabajar de forma tal de que él se comprometa. El compromiso es lo que te hace falta para cerrar una negociación. Busquen el compromiso. Entonces, el acuerdo claro y la hoja de ruta. Tenemos una hoja de ruta buena. Lo que vamos a buscar, lo que vamos a trabajar en nosotros en tener un compromiso, vamos a buscar un compromiso y le estamos mostrando, por eso te hablo de la improvisación, de cómo trabajar en la improvisación, cómo planificar, porque el camino es de dos rutas, lo único que es seguro es que va a haber cambios, eso es seguro. Te hablo de que analices como en el ajedrez, que analices, que veas esto. Vamos al otro. Fíjense esto, esto me interesó muchísimo porque el método de Harvard siempre habla separe a las personas del problema. El mayor desafío en esto, cómo podés cambiar la relación psicológica entre estas dos personas. Muchas veces estás negociando, estás en una negociación y ya hay un desgaste. Cometiste un error o él cometió un error o ella cometió un error. Cuando estás negociando con una persona tóxica, imagínense Shakira negociando con Piqué, una persona que ni siquiera ni siquiera respetó la ropa de ella, ni siquiera respetó la casa, ni siquiera respetó la familia y metió a la madre y todo ese tipo de... Entonces, ¿cómo separas a la persona del problema? Entonces, le digamos a Shakira, no, quédate tranquila Shakira, vos tenés que separar a la persona del problema. Y te voy a decir, ¿y cómo lo hago? Es difícil. Entonces, por eso, lo que yo le estoy mostrando acá son más estudios de la Universidad de Harvard donde esa relación es difícil cambiarla. Entonces, se está convirtiendo cada vez más y tenemos que aprender, tenemos que estudiar. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está pasando en la parte tóxica? Considerar situaciones si el otro puede ver la perspectiva del otro, ¿cómo podemos empezar a estudiar las perspectivas de esta gente? Estudiemos eso. Cuando yo estoy negociando con una persona que yo sé que para mí la persona es el problema. A lo mejor un socio de Piqué, de que él confía, ellos pueden negociar muy bien y pueden avanzar. Y acuérdate, de nuevo, no nos hace falta la confianza, hace falta el compromiso. La confianza es muy importante. Si nosotros ponemos algo con confianza es fantástico, pero lo que más fuerza tiene, lo que más fuerza tiene es integrar, saber, trabajar para que la persona tenga un compromiso con vos. Nunca te olvides que en cualquier negociación estás de lado a lado con una persona que sabes que es un narcisista, que sabes que es una persona difícil, que sabes que va a tratar de sacarte ventaja, que sabes que va a tratar en el momento en que te descuides, lo que vos tenés que generar es un compromiso en el cual si hacen una cosa de esas hay consecuencias. Me seguís. Eso es lo que necesitamos para este tipo de negociación. Nos parezca bien, nos parezca mal, no vamos a llegar nunca a un buen lugar si no logramos ese tipo de entendimiento con la otra parte. Entonces, separar a la persona eso los consejos de Harvard que es muy bueno. Trata de hacerlo, pero también quiero que vos entiendas que a lo mejor estamos tóxicamente envenenados porque ya no nos aguantamos a esa persona. Ya sabemos que esa persona nos hizo algo, nos hizo mucho daño. Estamos en ese problema con él o con ella y eso no nos deja avanzar. Que quiero que vos avances, quiero que vos puedas ver la visión total de la negociación que justamente es resolver un problema o resolver un conflicto en forma pasiva sin agresión. Porque hay mucha gente que se cree que agresión es pegarte una trompada, agresión es sacar una pistola, pero hay formas de agresivas. Llevar a una mujer a tu propia cama, ¿no? Eso es muy agradecido y eso está en contra de cualquier otro principio. Entonces, para el que hoy me conoce y todos los que están acá les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar todos los martes en el Instituto de Negociación nos dedicamos a ayudar a gente de todas partes del mundo que se sume con nosotros a estudiar, a discutir distintos temas. Algo que les voy a recomendar, este libro es muy bueno, este libro les va a ayudar mucho en todo lo que es negociar con gente difícil. ¿Y por qué yo siempre hablo negociar con gente difícil? Porque les digo, en 26 años que tengo haciendo esto, nadie viene a decirme che, Pablo, necesito negociar con tal y tal persona, pero me quieren dar todo. Ellos quieren que me lleve todo y tengo que estudiar alguna estrategia para decirle no, no me des todo. No, al contrario. La gente se da cuenta que necesita la rueda de auxilio cuando pincha la rueda en la ruta. Oh, tengo la rueda de auxilio ¿por qué? Porque pinché una rueda. Eso es. La gente se da cuenta que necesita la habilidad de negociar cuando se enfrenta a un narcisista, a una persona difícil, a una persona que no te es leal, a una persona que está cambiando las cosas, a una persona que es sucia. ¿o no? Y es la verdad y desgraciadamente es así. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar cuáles son las mejores formas, cuáles son las mejores estrategias para que logres lo que te mereces. Estuvie primero en la Universidad Católica de Córdoba, después de ahí me fui a Inglaterra, yo viví en Inglaterra, en Manchester y después me vine acá a Boston con un intercambio y ya me quedé acá. Estos son algunos de los clientes nuestros con los que hemos trabajado. he participado en más de 10.000 negociaciones y soy consultor, soy coach de gente que necesita negociar. Entonces, veamos, estos cuatro secretos les van a encantar, estos cuatro secretos son espectaculares. Lo que estamos buscando es mejorar las relaciones. Cada uno de ustedes necesita, quieren ser más felices, más dinero no te va a dar la felicidad, te va a ayudar, sí, totalmente de acuerdo, no digo que se pueda vivir feliz sin pagar las cuentas, pero lo más importante es que estemos trabajando en cómo mejorar nuestra relación. Nosotros, el curso nuestro de preparación, la gente, lo discutimos, lo discutimos. Hoy mandó un ejecutivo, un empresario, mandó un video espectacular y tenemos ese networking secreto, mandó un video espectacular de cómo llegas al éxito y cómo uno sube, sube, sube y cae, cómo sube, sube, sube y cae. Espectacular el video. Pero ¿por qué voy con esto? Es que la forma de subir, nadie sube de a uno solo. Si vos pensás que vos estás subiendo vos solo, acórdate, si querés ser feliz, estudia las relaciones. Mientras mejores relaciones tengas, más feliz vas a ser. No te olvides de eso. Eso es uno de los mejores mensajes que acá en el Instituto de Negociación te podemos dar. La gente no se hace feliz porque tiene más dinero. No se hace feliz porque tiene un auto nuevo. El auto nuevo te da un impulso de cuatro, seis, ocho semanas de felicidad. Pero después no es más nuevo. Una casa nueva te da un año de felicidad, dos años de felicidad. Pero después no es más nueva. Pero la buena relación con tu señora, con tu marido, con tus hijos, con tu socio, con la gente con la que trabajas, el entendimiento, eso, eso sí te va a dar felicidad. Y ahí estamos trabajando. Y vamos a ver, estos son puntos elevados, son algo de, son de la Universidad de Harvard, esta es la escuela de leyes de la Universidad de Harvard. Hemos traído todo para traer, porque estos son los puntos más importantes que hay. El primero es crear valor, incorporar aspectos. fíjate una cosa, siempre, en toda, en toda negociación vemos que la oportunidad de crear valor es fundamental, ¿no? pero muchas veces no nos damos cuenta cómo el crear valor es una oportunidad que tenemos que ponerle prioridad y tenemos que ayudar a que la contraparte se dé cuenta y que ambos nos demos cuenta en eso. Cuando yo me estoy preparando, ¿cómo hago para crear valor? ¿cómo haces para crear valor? Una de las hojas es esto. Hoy, hoy, en el curso de preparación discutimos por una hora cada una de estas preguntas. Puedes decir, ¿cómo vais? Eh, perdé cuidado, que todos tomamos nota y estamos discutiendo y lo hacemos cada seis semanas. Estamos, de nuevo, ¿por qué? Porque tenemos que incorporar otros aspectos, tenemos que ver, tenemos que ver, las preferencias, tenemos que identificar, no es tan fácil como uno se cree cuando uno cree valor y si querés tener mejores relaciones, empiezas a crear valor para esta otra persona ya. El punto número uno, acuérdense, suscríbanse al canal nuestro, ayúdennos a seguir creciendo porque esto, ustedes saben, es totalmente gratis y ustedes se dan cuenta que es información del 2023. No es hace un año no es, esto es, Universidad de Harvard 2023, queremos que todos los hispanos, todos los hispanos nos merecemos lo mejor y la mejor forma es empezar a educarnos, empezar a entender, empezar a trabajar. El segundo punto, este es un punto interesantísimo que mucha gente no se da cuenta, es la asociación a largo plazo que tenemos que tener. Y vos fíjate lo que hace, Harvard hace todo un análisis y dice, los beneficios de la negociación son beneficios que los vamos a tener cuando las cosas son a largo plazo, me va a beneficiar, pero suponete que yo quiero tener un beneficio corto plazo y bueno, ¿qué es lo que dice? Una subasta. Si yo tengo varias personas, una subasta, la subasta, una opción, ¿viste? ¿Qué es lo que quiero? A ver, ¿quién quiere este celular? Lo subastamos, ¿quién me da? ¿Cuánto me das vos? ¿Cuánto me das vos? Es una subasta. Ahí estamos, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? El precio, nada más. Pero el valor que tiene, que nosotros sepamos que a largo plazo siempre me va a traer más beneficios, más capitalización. Si trabajo en una negociación, si busco los beneficios de la contraparte, si busco que la contraparte satisfaga, ¿qué? Su dolor, su problema, el lujo, lo que quiera y pienso en la contraparte, me doy cuenta. Usted imagínense si Piqué hubiese pensado en Shakira, si hubiese pensado en los hijos, a largo plazo, ¿qué es lo que hizo? O sea, bragueta suelta, sí, tuvo una noche, cinco noches, diez noches de felicidad. Y ahora, entonces tenemos que pensar a largo plazo siempre, siempre te va a ayudar el pensar así a largo plazo. La negociación, Harvard te lo dice, por eso, la felicidad está, la vamos a encontrar ¿en dónde? En el largo plazo. A corto plazo, sí, bueno, todas las cosas que puede decir, puedo salir a mentir y decir, oh, Garmin me dio este reloj, puedo salir a mentir, puedo manejar un auto y decir, oh, Renault me dio esto, puedo mentir, pero hasta la madre de Piqué, hoy salió a decir, hoy, 31, ayer, 30 de enero, salió a decirle a Piqué, ¿podés callarte? ¿podés callarte, por favor? No comentemos más de eso, ¿a quién le interesa que tenga el caso? ¿a quién le interesa? Es uno de los grandes errores, la inmadurez de alguna gente, es muy normal en los narcisistas, son egocéntricos, son personas que no se dan cuenta, no tienen empatía, entonces, trabajemos en eso, asóciense, el gran beneficio que les va a dar en la vida es pensar a largo plazo, pensar a dos años, tres años, cinco años, este es un tema interesantísimo, esto es nuevo, acuérdense, esto es 2023, es el secreto versus la privacidad, y yo quiero que ustedes piensen en lo que ustedes están haciendo, el tipo de negociación que estás haciendo, un vendedor, ¿qué es lo que quiere? Que todo sea público, que no haya privacidad, entonces, está empujando a que todo sea público, que no sea privado, que no sea secreto, pero por otro lado, cuando estamos en una negociación, en una fusión, en una merger acquisition, estamos en eso, ¿qué es lo que queremos? Que al contrario, que eso sea privado, ¿por qué? Porque si yo lo hago muy público, la gente que hace, sale a buscar trabajo, no trabaja, no hace esto, no hace lo otro, entonces, hay, hay un elemento, ¿no? Hay un elemento de entender los secretos con la privacidad, con nosotros, ¿qué hacemos? ¿cómo llevamos? ¿cómo, cómo, cómo transpolamos esto? Nunca se olviden que es muy importante, depende de lo que yo quiera, es lo hago secreto o lo hago público, hay gente que comete el error de hacer público las cosas, o no fue un error para Piqué sacarse fotos, porque él se creía el gran macho, el gran, el, you know, el machismo tóxico, ¿no? Y fue un gran error, y lo está pagando, entonces, pensemos en eso, ¿cómo nosotros podemos cometer errores de ese tipo? No cometamos esos errores, veamos, tengamos mucho cuidado en eso, tengamos mucho cuidado en proteger, ¿qué tipo de negociación estoy haciendo? ¿Qué me interesa que sea privado, que sea público, que sea secreto? Es algo, es algo que es nuevo y que lo estamos pensando y quiero que ustedes lo piensen, quiero que la gente que está acá, en el instituto de negociación, que nos siguen, que se inscriben al canal nuestro, que nos siguen, que lo tengan en cuenta. Y otra cosa, si alguno de ustedes está en una negociación, está en algo importante, por favor, no duden, ahí les puse el link, no duden de hablar con con alguna persona de nuestro equipo, ¿no? hablan por 30 minutos y les podemos dar las opciones, opciones, distintas cosas que se están manejando para entender en lo que te podemos ayudar. Yo creo que siempre eso ayuda, una consultoría totalmente gratuita para ustedes, para cualquier persona que está acá, es totalmente gratuita, para darte, para asesorarte. No dejes que no te atrases, ¿viste cómo hay gente que se atrasa en sus impuestos, hay gente que se atrasa en sus pagos, no te atrases en la preparación para algo que te puede dar muchísimo beneficio, no te atrases en eso, esos son los puntos más importantes que uno tiene que manejar en la vida. amenazas y emociones, hay que tener mucho cuidado con esa gente que es muy volátil y el buen negociador tiene que manejar eso, se los digo porque cada vez más, y más, quiero que tomen nota de esto, presten mucha atención porque hay gente que lo utiliza, hace esas amenazas, esas amenazas no están bien, pero peor es que vos te dejes influir o que vos las hagas, cuidado, más y más, eso está condenado, hace antes, cuando no había internet, la gente se podía, se podía reír, podía hacer esto, podía hacer, se hacía el coqui coqui y nadie decía nada, hoy en día no está bien, no está bien, cuidado, 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 y te digo una cosa, este, muchas veces detestamos negociar con esta gente difícil, por esa razón, este es el libro, nunca temas negociar, salió el bestseller, se los recomiendo, si lo agarran, si lo compran, no, acuérdense que está el supleme, hay un suplemento espectacular, en el audio, también está el audio, se los quiero mostrar muy rápido, este, si lo, si lo busquen en Amazon, al libro, no se olviden de poner tu opinión, una vez que pongas tu opinión, escríbeme, escríbeme, que, este, me gustaría tener una charla, porque, adentro del libro, adentro del libro, hay un curso, un curso secreto, un curso espectacular, que se lo damos, porque, porque el compromiso nuestro es, no, que, tengas tips para negociar, el compromiso nuestro es, que realmente te vaya bien, en cualquier negociación, fundamentalmente con esta gente, que es gente tóxica, gente difícil, y bueno, y ahora vamos a ver uno de los puntos favoritos, gente, prepárense, esto es espectacular, ¿qué es lo que son? Son, son estrategias que nos muestra la, la Universidad de Harvard, ¿para qué? Para que tengamos mejores resultados, fíjense, en esta parte, ¿no? En la, nosotros, establecer una meta provisional, ¿no? Tener un plan B, el plan B es el BADNA, este, visualice el juego final, haga aprendizaje, yo quiero ir, quiero trabajarlos uno por uno, quiero, quiero que lo, que lo vayamos, este, discutiendo, para que, para que les ayude a ustedes a darse cuenta, de que, en toda negociación, vamos a tener que tener elementos, claros, y vamos a tener que, que buscar, en un momento, decidirnos, como hablamos de la flexibilidad, como hablamos de, de, de la ajedrez, entonces, eh, si yo veo, si yo tengo, yo puedo visualizar mi juego final, ¿no? lo más importante de una estrategia, no es solo, lo que yo quiero, sino a dónde voy, pero tengo que saber de dónde parto, entonces, ahí es donde yo, donde a mí me va a ayudar mucho, en trabajar esto, trabajar todos estos elementos de estrategia, eh, haga el aprendizaje, una prioridad, mira, lo que habla, lo que habla este libro, y lo que habla Harvard, sobre esto es, en toda negociación, hay un aprendizaje, hay un entendimiento, lo pongo, lo, lo tomo, y después lo pongo en práctica, pero siempre está ese aprendizaje, y es lo que, muchas veces, nos da ansiedad, ¿por qué? porque cuando ves algo nuevo, ¿qué es lo primero que haces? ¿te da ansiedad? es algo nuevo, te da miedo, lo que nos dice Harvard, y nos ayuda a que procesemos esto, obtengamos eso nuevo, y lo veamos, y lo procesemos, veamos cómo eso nos afecta, sin tener que, estar, dándonos un ataque, de ansiedad, un ataque de pánico, ¿no? vos fijate, el segundo punto, lo que te dice, es, este, adaptarse, cuando sea necesario, ¿por qué? porque cuando yo estudio algo nuevo, y veo que, eso me está influyendo, veo, entonces digo, uy, bueno, bárbaro, este, tengo que, tengo que ir, este, perdón, tengo que ir manejando, tengo que ir trabajando en eso, ¿no? tengo que ir viendo, cómo voy a trabajar, en esa parte, ¿no? entonces, adaptate, adaptate siempre, aprende y adaptate, no te dejes, y fundamentalmente, lo vamos a hablar en un minuto, déjeme que anote, vamos a hablar del proceso, yo me preparo para un proceso, yo los voy a mostrar, el proceso más efectivo, en toda negociación, ¿ah? entonces, este, acá estamos, adaptate, pensá como tu competidor, ¿por qué pienso como mi competidor? cuando yo pienso como mi competidor, es cuando yo tengo empatía, cuando yo trabajo con la empatía, cuando yo me pongo los zapatos del otro, y empiezo a pensar, ¿cómo actuaría él? la mejor negociación va a ser que, si yo pienso como mi competidor, ¿qué voy a, qué voy a poder hacer? voy a poder leerlo mejor, lo que yo quiero es que vos leas al otro, exactamente, si estamos jugando las cartas, ¿no? si estamos jugando las cartas, y yo me tomo una pastilla, que con esta pastilla, lo que yo puedo hacer es leer, tus cartas, ¿quién gana las cartas? voy a ganar yo, obviamente, ¿por qué voy a ganar yo? ¿por qué? y porque te voy a poder leer las cartas, cuando estás en una negociación, lo que vos tenés que hacer, es leer al otro, leerlo, adivinar que es lo que está pensando, cómo lo está viendo, no es hablar de más, está en leerlo, está en entender, está en comprender, está en utilizar empatía, estratégicamente, para que el otro te diga, lo que está pensando, cómo lo está viviendo, la mejor información, en toda negociación, está en lo que dice el otro, no en lo que decís vos, si tenés una buena preparación, y eso, la gente, con la que estuvimos trabajando, y estábamos trabajando todos los martes, a las once, ellos saben, que la mejor preparación, está, ¿por qué? Porque cuando vamos a la mesa, escuchamos, analizamos, estamos continuamente, investigando, entonces, fíjense, el próximo punto, lo que dice, sea, multilingüe, lo que dice es, que tenemos que, saber, poner presión, cuando hace falta, pero también, saber, dar, cuando hace falta, o sea, si vos no me das esto, yo no lo voy a hacer, pero si vos me das esto, yo te voy a dar, y dar, y dar, o sea, que tenemos que, que tener la posibilidad esa, tenemos la posibilidad de trabajar, de forma, coordinada, inteligente, este, proteja tu opción de salida, es muy importante, esto, si quieren aprovechar, por favor, a ver, si quieren aprovechar, cualquier persona, que le interese, lo único que tiene que hacer, en esta consultoría, es, entrar a ese link, seleccionen, por favor, una cosa, esto, es, únicamente, para gente, seria, porque, para alguien, que necesite, la negociación, no, si, si no estás, si no estás, necesitando, por favor, no entre, esto es, única y exclusivamente, para gente, que realmente necesita, está en una situación, donde nosotros, podemos ayudar, entras, seleccionas, y, ¿por qué? Porque, la mejor inversión, que podés hacer, este, que va a pagar, los mejores intereses, es justamente, eh, aprender, de vos mismo, aprender, en cómo, negociar mejor, han visto, la importancia, que tiene, la preparación, no, partimos de una hoja, tan simple, pero queríamos, con el grupo nuestro, queríamos que ustedes vean, que, la flexibilidad, es importante, la preparación, es importante, pero, qué estrategia, de ajedrez, estás teniendo, cuáles son los peores, y los mejores, momentos, cómo, cómo lo vas a usar, cómo utilizar tus miedos, cómo van a interactuar eso, cómo vas a ver, a largo plazo, por qué vas a ver, a largo plazo, por qué, el bragueta libre, el bragueta libre, de Barcelona, no le fue bien, y no le va a ir bien, porque, ese tipo de gente tóxica, que está siendo condenada, por todos nosotros, cualquier persona tóxica, en una sociedad, con el internet, lo vamos a condenar, o no, y no es algo, que gracias a Dios, gracias por fin, que podemos condenar, a la gente tóxica, a la gente, que está haciendo daño, está haciendo daño, y no, y no nos damos cuenta, la gente, que no tiene empatía, que aprendimos hoy, para qué nos preparamos, no nos preparamos, para tener tips, para tener esto, nos preparamos, para qué, para trabajar un proceso, para pensar en un proceso, de negociación, mientras mejor sea tu proceso, qué va a pasar, mejor van a ser tus resultados, mientras más te focalices, en los resultados, más ansiedad, más miedos, peores van a ser tus resultados, siempre pensá en ese proceso, relajate, que el cuerpo, hable lo que estás haciendo, estoy en este momento, comprendiendo, relajate, comprende, no te preocupes, por lo, porque ahí es donde, cuando yo me preocupo, me da ansiedad, cuando me da ansiedad, me da miedo, me da esto, me da lo otro, y entonces yo ahí digo de más, pero por qué, porque estoy especulando, el mejor negociador, como lo veíamos acá, con estas ideas de Harvard, es el que entiende, y evalúa, evalúa que, la relación riesgo, con precio, si yo, me voy mucho a lo, a lo económico, puedo estar, perjudicando la relación, pero si me voy mucho a la relación, puedo estar perjudicando, a qué, relación, bueno, gente, les mando un fuerte abrazo, les cuento, tenemos en este momento, tenemos a una, a una invitada, a una, a una doctora, de Canadá, con un amigo de Colombia, un amigo, una persona, un TikTok, que habla de cómo vivir, acá en Estados Unidos, ¿no? Lo vamos a tener ahora, en media hora, espectacular, entonces nos vamos a reunir, para ver todo, cómo es la vida, de un inmigrante, acá en Estados Unidos, así que los invito, a las siete y media, nos vamos a estar juntando acá, vamos, vamos a salir en vivo, en estos dos medios, este, y bueno, es que, esto es para la comunidad, queríamos, este, tuvimos que coordinar, tantos horarios, de estas dos personas, los dos son, dos personas muy ocupadas, y bueno, el único, el único horario, que nos dio, fue las siete y media, después del masterclass, pero bueno gente, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias, acuérdense, suscríbanse, está el link, le hemos dado el link, vayan a Facebook, Instituto de Negociación, si quieren tener una reunión, con nosotros, vayan, suscríbanse ahí, tienen mi teléfono, si en algo los puedo ayudar, me escriben, y bueno, este, sin más, muchas gracias a todos, gracias, nos estamos viendo el martes que viene, como siempre, todos los martes, estamos por una hora, para charlar sobre esto, muchas gracias, hasta luego. nos vemos en el próximo video.